Cierro este año con cicatrices, pero siendo un hombre nuevo Agradecido con la vida, cada día debo buscar la mejoría Para mantenerme en fuego, no siento presión, siento la pasión por este juego Otra vuelta al sol, viendo sin parar la luna, aullando solitario en mi tribuna Mi tribu una, los mismos que me vieron en la cuna Que solo con reír ya me hacen tener fortuna Crecí en el barrio soñando con todo, jugando al fút de calle y revolcándose en el lodo Mi dibujo de la escuela terminó siendo mi logo Y el hobby colegial, mi completo desahogo No me disculpo por quien no baile me apodo Y siempre al escucharme ponga cara de así pogo Intenciones vacías, mentes que piensan en robo Cosas de ese tipo hacen más solitario al lobo Solo deja que te eleve No pienses en parar, sigue que el cora se mueve Gracias por los golpes, las decisiones torpes Momentos inconformes, no hay nada que releve Solo deja que te eleve Con esta nos despedimos 2019 No voy a decir mucho, seré breve No saben lo que viene pero Sentir el aire en el rostro, ser libre aquí tiene un costo Por eso quiero volar a donde aún no conozco Destacar por mi escritura fue un camino más tosco Pues son los tiempos del freestyle y eso te lo reconozco Los conocedores saben que no todo es competencia El movimiento el habla cuando marca tu conciencia Esculpiendo cada obra con paciencia No voy a hablarte de lo mismo siempre, men Pobre de mi audiencia Es el tiempo de usar la música con valores Porque en los tiempos más grises ocupamos colores Es hora de tomar decisiones mejores Sigan mi sonido, porfa, mis redes son las peores Soy introvertido, prefiero un buen contenido El rap es vida, esta es mi vida, pasa bienvenido El rap es guerra pero vivo en guerra conmigo Y con el rap me muero porque siempre me mantuvo vivo Solo deja que te eleve No pienses en parar, sigue que el corazón se mueve Gracias por los golpes, las decisiones torpes Momentos inconformes, no hay nada que releve Solo deja que te eleve Con esta nos despedimos, 2019 No voy a decir mucho, seré breve No saben lo que viene pero Duele Corte 6 Big Jack Cat Venom Sounds Monster So